Cuando comencé a tocar la guitarra allá por 1988, la primer melodía que aprendí fue la que van a escuchar a continuación. Y le agradezco a Lito Solís por haberme enseñado el camino que elegí, el de la música. Y para vos, Nora del Valle. Norita, la campeona del tenor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.